ahora sí ahora sí que estoy grabando y como les comentaba para que quede en la grabación que entraría en el certamen desgastes abrasivo, adhesivo cómo proteger el certamen habría como un 30% de una de pregunta específica y el otro 70% van a ser preguntas de caso por ejemplo pasa esto que haría usted vamos a ver también grasa en la selección de grasa principalmente en donde yo le haría las consultas veríamos ejercicio de análisis causa raíz ya que lo estamos viendo en la en la parte práctica que también podría ser evaluado y lo que es corrosión más que nada van a ser los tipos de corrosión insisto yo digo voy a hablar de algunas soluciones para protegernos de la corrosión pero no entraría esa parte entraría lo que es corrosión propiamente ya muchachos entonces cuando hablamos de corrosión a diferencia de la oxidación cuando hablamos de oxidación es un proceso que engloba a muchos elementos incluyendo los metales nosotros podemos decir que un metal se oxida sí pero normalmente uno habla de la corrosión de un metal o es o véalo también cuando hablamos de la herrumbre la herrumbre es cuando un acero se corroe pero si un acero se corroe lo puedo llamar herrumbre lo puedo llamar corrosión o lo puedo llamar oxidación cuando un metal un cobre un un titanio el el oro se va a oxidar hablamos de corrosión entonces a eso hay que entender la la corrosión la disculpe ahora sí eso 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 vamos a entender como corrosión la interacción que va a tener un metal con un con el medio que puede ser un medio un medio agresivo pero también puede ser un medio no no tan agresivo pero no significa que no ocurra la corrosión solamente la velocidad de corrosión va a ser diferente si yo dejo una placa metálica de de 10 por 10 centímetros en en la en la cordillera otro por ahí por Curacarí otro por Casablanca otro otro en Valparaíso y otro en el desierto cualquier placa que yo analice va a pasar por un proceso de corrosión ¿ya? cualquiera solamente que cuando vaya a observar después de seis meses cuando vaya a observar cómo está esta placa en el desierto la placa va a estar prácticamente intacta aunque sea basado por un proceso de corrosión en cambio la placa que dejamos en la costa ya va a estar muy afectada por la corrosión porque el ambiente el medio que lo rodea es muy agresivo ¿ah? porque no solamente en la salpicadura que va a caer esta brisa marina no solamente van a caer esas gotitas de agua no solamente traen hidrógeno y oxígeno sino que traen cloro traen otros elementos ya contaminantes que afectan la aceleración de de la corrosión ¿ah? entonces insisto la corrosión va a ser un metal la interacción de un metal con un medio ¿ah? y esto va a conllevar la desintegración del del metal pero lo que se empieza a desintegrar empieza una desintegración de esos átomos constitutivos ¿ah? los átomos se empiezan a arrancar de este metal y se van en el medio ¿ah? yo tengo un metal y esos átomos se van a ir escapando como electrones ¿ah? de un ahí ya se van a ir escapando como electrones ¿ah? es lo mismo que usted tiene ¿ah? en una pila ¿ah? usted en una pila tiene una parte positiva una parte negativa si pone un cablecito y aquí pone una resistencia ¿ah? esta resistencia va a aumentar su temperatura ¿ah? ¿por qué? porque hay un un circuito de electrones ¿ah? y esos electrones generan esa alza de temperatura en esta resistencia que después después la puedo cubrir con una como una especie de vasito de vidrio y estoy generando una ampolleta ¿ah? ahora puedo no usar una pila sino que la corriente alterna de la casa y genero la luz que veo que vi por mucho tiempo hoy en día es otro proceso es más eficiente que últimamente calentábamos una resistencia y eso es lo que estaba la ampolleta muchas veces usted veía la ampolleta que no no seguía funcionando y miraba y se soltaron unas patitas ahí uno trataba de obviamente eso ya no existe ya son más de con gases ionizantes que están al interior y eso genera obviamente son más eficientes pero igual le estamos agregando electrones este circuito a nuestra nueva ampolleta ampolleta entonces muchachos cuando ocurren estos elementos muchos fenómenos también se generan dentro de un electrolito este electrolito hace que su placa que su metal muchas veces genere zonas inmunes y zonas corroibles a las zonas que vamos a tener que van a ser zonas de inmunidad nosotros le vamos a llamar la zona catódica la zona catódica de un metal tiene una muy buena resistencia a la corrosión no se va a corroer pero ese mismo metal puede tener una parte que sea una zona anódica en la zona anódica se va a diluir se va a desintegrar ¿por qué? porque esa zona anódica le entrega los electrones a la otra parte del metal muchas veces pasa en el propio metal y otras veces cuando yo junto un metal A con un metal B los uno y si este tiene una electronegatividad mayor le va a entregar todos sus electrones al que tiene una electronegatividad menor entonces también vamos a ver unas tablitas de lo que es la electronegatividad y cómo afecta en esta interacción de electrones las características fundamentales de este fenómeno es que sólo ocurren en presencia de un electrolito y ojo electrolito el que tiende a acelerar o a ser más lenta el proceso de corrosión si es un electrolito muy agresivo ya tenemos la información ya en los procesos de corrosión van a acelerarse y ahí tal como indicaba anteriormente se van a ocasionar regiones plenamente identificadas llamadas anódicas y católicas en una reacción de oxidación recuerde un proceso de oxidación consumimos oxígeno usted al estar aquí aunque esté sentado viendo la pantalla usted está respirando y al respirar se está incorporando oxígeno después lo bota como dióxido de carbono pero usted ya está consumiendo oxígeno eso significa que usted se está oxidando el ser humano se va a oxidar tiende a oxidarse el vino se lo deja abierto compra una botellita y se le perdió el corcho y se está tomando una copita todos los días una copita partió el día lunes y el día viernes ese vino ya no va a estar en muy buenas condiciones probablemente lo va a tomar igual para no perderlo pero no va a estar en las condiciones porque se ha ido oxidando entonces empieza a vinagrarse porque se oxida también se oxida el aceite se oxida el combustible lo oxidamos nosotros si si pela una manzana y la deja ahí se va a oxidar en un par de horas lo mismo que cualquier fruta los metales le pasa lo mismo el oxígeno entonces nos vamos a dar cuenta que genera un movimiento de electrones y muchas veces la diferencia de oxígeno hace que se formen zonas anódicas y zonas catódicas vamos a ver por ejemplo las estructuras que están enterradas por ejemplo una cañería la cañería que pasa un combustible por el interior claramente esta cañería puede entrar en un proceso de corrosión y agresivo hay que tener ojo ahí hay que estarlo en constante revisión y se generan también diferentes elementos que protegen nuestros elementos de la corrosión la reacción de oxidación es una reacción anódica en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a regiones catódicas entonces yo tengo un elemento y este va a ser mi zona catódica y por acá tengo el mismo elemento y tengo mi zona anódica la zona anódica es la que libera es la que libera su electrón ahí hay un movimiento de electrones yo lo podría medir puedo medir la intensidad entonces la región anódica la región A se va a desintegrar ese metal vamos a ver una disolución disculpe disolución del metal se va a desintegrar completamente en cambio la región catódica prácticamente va a estar inmune entonces no va a haber una diferencia se va a mantener ahí ¿por qué? porque él está recibiendo los electrones a él lo estamos protegiendo y existen diferentes tipos de corrosión y en los diferentes tipos siempre tenemos que analizar a ver cuál es la zona nódica o la zona catódica entonces el primer tipo de de este de este tipo de corrosión que vamos a ver es las celdas de esfuerzo ojo la próxima semana la próxima semana tenemos el certamen y a la otra semana vamos a continuar con el proceso de corrosión pero ahora con la protección y ahí tenemos diferentes tipos de protección desde pintura que tienen algunos elementos como zinc dentro de su de este galón que usted va a comprar que genera capas protectoras hay hay acero galvanizado que esto este galvanizado se hace mediante inversión se toman esto estas vigas de de acero se sumergen en una en un fundente que tiene en su en su estructura en su líquido está líquido se se sumerge por un par de minutos ahí nosotros encontramos zinc ese zinc se enfría después que lo sacamos se enfría y genera una capa protectora esa capa protectora le genera una dureza a su material pero también lo recubre es como que si yo tengo mi manzana la dejo ahí puede quedar ahí por varias varias semanas y después le saco la cáscara está está comible pero si yo le hubiese sacado la cáscara y la dejo acá en tres días eso está negro y probablemente con pedacitos con algún bichito lo pensaría si la como no eso es lo que va a ser esta capa esta capa protectora de galvanizado es lo que protege a su a su estructura a su acero también podemos inyectarle corriente pero tiene que ser corriente continua quienes trabajan así los rieles de metro de ferrocarril tienen centrales donde se le inyecta corriente continua y la corriente continua tiene estos electrones los voy inyectando estos electrones esta corriente continua la sacamos mediante rectificadores que lo tomo desde la misma corriente alterna que tengo acá en la casa paso por unos rectificadores y lo transformo esa corriente alterna la transformo en una corriente continua que estoy inyectando electrones y puedo hacer el cálculo de cuántos kilómetros quiero proteger y así veo cuántos electrones tengo que estar inyectando la intensidad que requiere en otras partes donde es más difícil se ponen unos ánodos de sacrificio y ahí va su nombre ánodos de sacrificio yo lo conecto mi estructura que quiero proteger con sistemas con elementos que se van a sacrificar ellos van a entregar sus electrones por ende este metal se va a disolver ahí nosotros tenemos ánodos de sacrificio como zinc aluminio manganeso muy utilizado en la industria para proteger y hace mucho tiempo atrás me recuerdo que hice un trabajo bajo título de un alumno de hacer las mediciones de la corrosión mediante esto ánodo de sacrificio y lo veía con agua de mar con agua normal para medir qué tanto era la agresividad y si se y conversaban directamente con con la teoría estaban muy alejados entonces en dos semanas más vamos a analizar esas protecciones y vamos a hacer un cálculo asociado a aquello las celdas de esfuerzo la corrosión por celdas de esfuerzo es más cotidiana de lo que uno cree se da siempre cuando se hace un trabajo en frío con un elemento primero voy a ver un caso se lo voy a explicar nosotros queremos transformar esta pequeña varita de metal en un clavito ahí está yo quiero transformar esto en un clavo bueno pasamos por una prensa viene la prensa que genera una fuerza comprime esto y lo deforma de esta manera le desarrollamos la cabeza al clavo luego viene una guillotina y cortamos acá y le damos esta forma al clavo para que después poder ir a clavar con un martillo sea fácil pero nuestro clavito tiene partes donde se hizo un trabajo en frío se hizo se hizo un trabajo en frío tanto en la cabeza del clavo como en la punta del clavo y aquí cuando se hicieron estos trabajos se generaron grandes esfuerzos residuales al interior esfuerzos mecánicos residuales que quedaron al interior no se pudieron soltar están ahí están adentro y ellos y los átomos que están dentro de esta zona de alto esfuerzo pensémoslo así se sienten agobiados no hay espacio y deciden salir y ahí usted tiene una salida de electrones de la zona de alto esfuerzo residual a una zona con bajo esfuerzo residual entonces si usted dejara un clavito en la costa lo primero que empezaría a corroerse y lo primero que se va a generar la disolución del metal va a ser en los extremos tanto en la cabeza como en la punta del clavo va a generarse esta disolución del metal y esto se va a mantener no en las mejores condiciones porque lo dejé en una zona muy agresiva igual vamos a tener ahí algunos vestigios de decoloración por ejemplo pero igual se va a mantener igual voy a ver que existía algo ahí obviamente si lo dejamos por 100 años no va a haber nada y esto mismo pasa con algunos elementos que nosotros le generamos un doblez tengo una barra y tengo que doblarla porque se va a generar ahí una una cañería y justo teníamos ese problema se dobló una viga un perfil cuadrado tuvimos que doblarlo y ese trabajo se hizo en frío ahí claramente en esta zona de esfuerzo en esta zona de esfuerzo va a ser nuestra zona anódica esta es la región todo esto es nuestra región anódica como es una zona anódica los electrones dicen no 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 yo no me gusta estar acá me voy a la zona donde la concentración de esfuerzo es menor y se dirigen a esta zona generando la inmunidad la inmunidad de este sector este sector se fortalece queda resistente a la corrosión además la corrosión no le hace nada ahí pero yo por aquí estoy pasando un líquido interiormente y esta zona va a hacer que se corroa y por ende va a empezar a bajar su espesor y muchachos si yo tengo una cañería que va un líquido con una cierta presión esa cierta presión nosotros hicimos el cálculo para que nuestra tubería tuviese un cierto espesor en resistencia a materiales pero más avanzado hay una hay unos cálculos para medir recipiente a presión y yo puedo hacer el cálculo de cuál es el espesor que necesito para que resista si ese espesor empieza a disminuir vamos a tener una pequeña fractura y posteriormente una fuga puedo tener una fuga del líquido que lleva al interior que puede ser líquido muy agresivo medioambientalmente hablando o o muy tóxico no sé puede ser la cañería que lleva el ácido sulfúrico para el proceso de la exibiación puede ser puede ser loda no puede ser agua simplemente puede ser un combustible entonces estas zonas son de preocupación ¿por qué? porque la aceleración de la corrosión va a ser más agresiva entonces tal como dice acá el trabajo en frío para doblar una barra de acero introduce elevados esfuerzos residuales acá en el doblez mismo entonces que se va a transformar en una zona anódica y se va a corroer esta zona va a ser una zona inmune entonces esta corrosión producida por los esfuerzos externos un esfuerzo externo a la que es sometido un material también podrían verse causado por esfuerzos internos ¿cómo es eso profesor? por ejemplo usted viene acá y va a hacer una perforación en esta placa esa perforación usted la hizo con un taladro y lo hizo en frío cuando hablamos de frío es que a temperatura ambiente no es que llevó esto a un molde y fundió todo el material no con un taladro usted no va a hacer eso va a perforarlo romano se genera alta temperatura ahí en la zona no sí pero igual es un trabajo en frío eso se hace referencia acá acá hizo cinco perforaciones ¿por qué? porque después esto se va a juntar con otra con no sé con el con el techo con una barra con una viga pero hizo esas perforaciones aquí en donde desarrolló esta perforación generó por el perímetro el perímetro de esta circunferencia porque obviamente al interior no hay nada si usted hizo una perforación se generaron muchos esfuerzos residuales y por ende de estos puntos van a salir los electrones de cada punto que usted perforó de cada punto que usted perforó van a salir los electrones por los colores no se ve mucho pero lo vería así esas fueron las perforaciones que hizo y ahí están los electrones saliendo de esa zona ¿y qué va a generar eso? que esa zona que dejó la aceleración de la corrosión va a ir aumentando porque se va a transformar en una zona anódica y cada vez que vaya dejando menos cuidado se va a ir agrandando esta perforación porque cada vez se va a acercar ahí y este proceso de corrosión va a hacer que se vaya cayendo diluyendo el metal y el avance constante de aquello una vez que aparece este tipo de corrosión las únicas formas de prevenirla es bajando los esfuerzos sobre el material muchas veces difícil en la gran mayoría es muy difícil controlar eso controlando las condiciones ambientales sí por ahí podríamos hacer algo y podríamos hacer algo con las condiciones ambientales generando quizás espacios más herméticos pero lo que sí podemos hacer y es más más fácil aunque también tiene sus costos costo económico es aplicar una protección catódica por ejemplo como le indiqué vamos a poner una batería y vamos a conectarlo acá y así voy a hacer pasar electrones electrones y voy a llenar toda mi placa de electrones entonces cuando esta placa y en estos puntos un electrón se vaya inmediatamente va a venir este y lo va a cubrir dice no te preocupes yo te cubro quédate ahí puedes ir y su placa no se va a ver afectada por la corrosión pero eso no es gratis porque usted tiene que pagar por la energía que va a inyectar ahí en otras partes va a ser difícil tener esta capacidad de inyectar electrones y ahí lo que se hace se ponen unas bolsitas al interior de esta bolsita hay unos ánodos de sacrificio y esos ánodos de sacrificio entregan los electrones después estos desaparecen desaparecen y por lo mismo tengo que tener conciencia de que tengo que hacer un cálculo para ver cuánto tiempo me van a durar estos ánodos de sacrificio y así saber cada cuánto tiempo tengo que ir a cambiarlo porque no puede ser de que usted diga ah no lo voy a proteger dejo la bolsita conectada con los ánodos de sacrificio al interior y nos vemos y vuelve con suerte después de 15 años y se pregunta oye qué habrá pasado con eso oye esos ánodos hace más de 10 años que desaparecieron y tu placa no tu placa empezó a corroerse ya entró la corrosión ya no hay nada más que hacer y ahí perdió todo esto esto muchachos los ánodos de sacrificio tiene un costo pero que muchas veces vale la pena porque esta placa es mucho mucho más costosa esta placa ya viene con un trabajo de un del fabricante puede ser una estructura puede ser una una pasarela que si no la protejo en esta pasarela la gente que va subiendo está arriesgando su vida porque en cualquier momento se podría caer entonces y estos ánodos de sacrificio existen muchachos no mira no sé esto lo vamos a ver más adelante sí pero estos son los ánodos de sacrificio y las bolsitas que le digo yo ahí está un ánodo de zinc se ponen dentro de una bolsita dentro de esa bolsita se le pone un relleno backfill que es un es un polvo que tiene cal está compuesto por bentonita y eso pero se conectan sobre todo a las cañerías ese es otro tipo de protección que podemos usar en nuestro sistema tiene un costo pero sí vamos a calcular esa vida útil que van a tener estos elementos entonces como como otro proceso de corrosión es la corrosión por fatiga la corrosión por fatiga pasa normalmente en elementos que están constantemente solicitados a un esfuerzo este es un esfuerzo cíclico pudiendo ser un esfuerzo de torsión como un eje puede ser un esfuerzo de tensión como un cable un esfuerzo de de flexión como una viga entonces sobre todo cables que están en las zonas costeras tienen que ser revisados constantemente para ver si se han generado algún tipo de corrosión por fatiga ¿qué pasa acá? que la algunos algunos metales generan partículas o disculpe generan películas protectoras protectoras frente a la corrosión como el mismo cobre usted ha visto esta capa el aluminio o una pintura que usted generó pero debido a esta constante esfuerzos cíclicos se empieza a romper esa esa película y se generan grietas y y en las grietas cuando hay un electrolito un medio que lo rodea agresivo esa grieta se transforma de inmediato en un elemento muy muy crítico porque se va a acelerar tanto esa grieta por los esfuerzos y además le sumamos la corrosión cuando se generan fallas muchas veces uno es lo primero que investiga cómo es el ambiente si el ambiente es muy agresivo puedes ocasionar esta falla la fractura que se producen en el material como consecuencia de la acción conjunta de un medio corrosivo y un esfuerzo mecánico fluctuante aquí vamos a ver cuando se corte un metal nosotros principalmente vamos a mirar ahí y vamos a ver si hay zonas rojizas al interior de ese corte porque eso me significaría que hay corrosión y finalmente eso esa rotura esa fractura más que por un esfuerzo o un sobreesfuerzo se dio por una corrosión por fatiga tengo que ver estos elementos que después de un corte de este eje vimos el resultado que habían zonas al interior si esto está al interior como en el interior íbamos a tener bueno existe este efecto conjunto conduce normalmente a la rotura de las capas pasivas que favorecen la formación de grietas entonces acá en la siguiente diapositiva nosotros tenemos nuestras grietas que le estaba comentando ahí las puede apreciar esas grietas ahí tiene otras grietas el día lunes nosotros vamos a hablar de las tintas penetrantes por ejemplo las tintas penetrantes es una inspección predictiva con el fin de buscar estas grietas esta grieta no 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 podemos no podemos dejarla actuar estas grietas tenemos que poner atención ahí hay que poner atención a estas grietas debido que cuando se genera una una grieta de inmediato al interior si yo la veo así de de lado esta esta sería la grieta esta es la superficie aquí hay un alto contenido de oxígeno pero acá al interior el oxígeno rápidamente se consume y se genera una especie de microclima con dos concentraciones diferentes de oxígeno y la diferenciación de oxígeno hace de inmediato que estas átomos que están acá vayan de inmediato a buscar zonas de mayor oxígeno por ejemplo los átomos de hierro se van de inmediato sus electrones de esa zona siendo que se generen corrosiones aceleradas y agresivas en esta zona avanzando y finalmente uno ve cavidades al interior y ahí el diámetro que usted había propuesto era de 10 milímetros para soportar cierta carga ya no es de 10 milímetros porque hay grietas y esas grietas han ido avanzando entonces si yo saco el área el área que calculé ya no es la misma porque han habido una disminución del área ¿cómo evitamos estos procesos de corrosión? evitar cambios bruscos de temperatura y de carga la temperatura también va a generar estas grietas porque la diferencia de temperatura hace que su elemento metálico se expanda y se contraiga imagínese el riel de su de su de su su riel de ferrocarril o de metro son varios kilómetros de riel estar todo el día a alta temperatura después la noche baja o al otro día sube y está así se generarían muchos de estos por ende tengo que estar inyectándole corriente a corriente impresa a estos a estos rieles porque la temperatura también afecta a la corrosión por fatiga hay que evitar la presencia de tensiones cíclicas idealmente cosas que no vamos a poder estamos claros un ascensor que tiene cable lo van a usar igual no le puede decir no hoy día suba mañana lo puedo usar y hoy día suba los 22 pisos que tiene el edificio no se puede seleccionar bien el diseño de elementos críticos eso es importantísimo y sobre todo la eliminación de las vibraciones las vibraciones generan que estas grietas también se vayan acelerando la corrosión por picadura asocia lo que yo le hablaba delante de las cavidades mire cayó una gota sobre su acero una gotita de agua no se preocupó de secarla esa agua que está acá está en el medio ambiente en contacto con el medio ambiente con el oxígeno que tiene una alta concentración de oxígeno frente a lo que va a ocurrir acá aquí en esta zona roja como está en contacto el hierro que es parte constitutiva del acero mayor porcentaje es hierro que carbono nuestro claro hace contacto entonces con el agua y el agua tiene oxígeno entonces empieza a consumir el oxígeno que tiene el agua haciendo que este sector que yo dejé en rojo empieza a disminuir su cantidad de oxígeno aquí empieza a haber una baja de oxígeno y cuando hay diferencias de oxígeno los átomos en este caso del hierro se van a buscar una zona con mayor concentración de oxígeno y ahí está ahí están los átomos del hierro buscando y esta zona se empieza a degradar empieza la disolución de el metal aquí que va a generar esto esto pero esto si yo lo veo desde arriba en una placa usted lo que vería sería eso eso como pequeñas picaduras uno podría decir no es una corrosión para nada dañina son puros puntitos pero es que lo que nos muestra pero interiormente esa picadura ha avanzado tal como avanzaba la fisura esto avanza igual en este espacio empieza a ver cada vez más reducido el oxígeno y cuando ya se generan estas especies de cavidades aquí para qué decir el oxígeno aquí es muy bajo el oxígeno por ende toda esta zona que está en contacto con este microclima todos los átomos de este metal empiezan a moverse yo de aquí me voy yo de aquí me voy y al irse esa aceleración hace que cada vez sea mayor estas cavidades se generan túneles y lo peor de todo es que este puntito que yo hablaba anteriormente con este otro con este otro con este otro de acá de acá afuera los veo que están separados pero interiormente empiezan a crecer imagínense que no tengo solamente uno de estos sino que tengo varios y estos empiezan a crecer empieza a crecer hasta que entran en contacto con este y esta parte se desprende se desprende si esto pasara al interior de un sistema esa partícula esa más que partícula esa ese desprendimiento de material entraría en nuestro sistema si esto estuviese fuera yo con una lima lo puedo sacar y puedo tratar de de recuperarlo pero muchas veces puedo recuperar solamente lo superficial pero ya la corrosión avanzó y lamentablemente ese material ya ha ha perdido la industria la industria pierde mucho dinero por la corrosión mucho muchísimo entonces en la corrosión por picaduras se producen estos agujeros por los diferentes agentes químicos y se empiezan a presentar estos estos túneles entonces los electrones fluyen de la región de bajo oxígeno aquí hay bajo oxígeno en la zona roja y esa es la zona que se va a transformar en una zona anódica y se mueven a la zona de alto contenido de oxígeno que se transforma en esta zona catódica la corrosión ocurre por debajo de la cota de agua sobre la placa de acero debido a una baja concentración del agua muchacho algo parecido algo parecido ocurre con los acero inoxidable porque aunque su nombre lo diga que es un acero inoxidable igual se va a oxidar se oxida la plata se oxida el oro obviamente se puede oxidar un acero inoxidable pero el acero inoxidable se ve afectado cuando se hacen trabajos cerca de no sé un tanque de acero inoxidable se hace un trabajo de soldadura o se hace un trabajo de esmerilado o de corte de algún fierro mediante un esmeril angular o la galleta que le llaman coloquialmente vienen con la galleta y empiezan a cortar un fierro y saltan todas estas chispas esas chispas que van saltando tienen mucho contenido ahí de carbono esa partícula de carbono se pega en la superficie de un estanque y esa partícula que va a quedar ahí encrustada va a generar lo mismo que generó el agua en el acero normal lo va a generar esta partícula en el acero inoxidable al soldar también saltan estas chispas y puede llegar o si es que usted pasa a llevar con otro elemento metálico su acero inoxidable y lo pasa a rayar ahí se va a empezar a generar una corrosión bien acelerada también empieza a ver estos microclimas que le hablaba en donde rápidamente el contenido de oxígeno se ve reducido imagínense que esto además lo esté pasando esté pasando esto en en la costa que aquí al interior hay agua agua marina agua del mar el agua del mar tiene oxígeno pero toda esta superficie empieza a consumir este oxígeno pero además esa agua marina traía otros componentes más agresivos que terminan consumiendo rápidamente estos elementos que están cerca de la costa la corrosión galvánica la corrosión galvánica es una corrosión muy agresiva es muy destructiva pero nosotros también la usamos a nuestro favor algo no menor esta corrosión se da por presencia de dos metales un metal A y un metal B uno de estos metales tiene que ser más noble que el otro y el ser más noble lo hablamos que tiene una electropositividad frente a un menos noble que tiene una electronegatividad finalmente finalmente vamos a hablar de la electronegatividad entonces este fenómeno de electrolisis se genera siempre en dos metales de potencial eléctrico diferente y en presencia de la humedad y sí o sí tienen que estar en contacto tienen que estar en contacto para hablar de la corrosión galvánica se da en muchas situaciones en mucho equipo sobre todo por ejemplo en las embarcaciones pero en las embarcaciones en un barquito tengo un barquito que está ahí navegando nosotros le vamos a agregar a estas al casco una placa de ánodo de sacrificio para que ellos vayan entregando sus electrones al casco y así podamos proteger el barco o si no sacaría un barco a la costa y en un par de de meses ya estaría sumergido porque tan agresivo la corrosión generaría generaría la disolución acelerada del casco por eso le inyectamos electrones pudiéndose ser inyectado con corriente impresa o con esto no de sacrificio y qué estamos haciendo ahí estamos conectando un metal noble con un metal activo o menos noble que va a entregar sus electrones él va a entregar los electrones entonces aquí en este caso nuestro metal B cada vez va a ser se va a reducir más cada vez se va a achicar más va a ser más pequeño y el metal noble A se va a mantener ahí intacto se va a mantener como que no ha pasado nada pero es importante conocer cuáles son esos metales estos metales que están acá como el titanio el primero que debería debería estar en esta lista es el oro el que tiene la electropositividad mayor pero aquí estamos dejando metales que son más comunes utilizados en equipos y en instalaciones marinas donde el ambiente es mucho más agresivo tenemos el titanio el acero inoxidable el bronce el cobre y hasta llegar a estos tres últimos y yo le doy importancia a estos tres últimos porque estos tres últimos son los que normalmente se utilizan para generar los ánodos de sacrificio ok entonces un metal activo podría ser aquí el zinc y un metal noble voy a decir que es el bronce el zinc va a decir mira yo me sacrifico por usted yo le voy a entregar mis átomos constitutivos mis electrones y se los voy a dar no me importa aquí morir pero a usted no le va a pasar nada y ahí el bronce se mantiene intacto en cambio esta pieza empieza a desaparecer lamentablemente la forma que yo puedo tratar de mejorar esto es inyectando electrones desde afuera para proteger tanto a estos dos metales porque quizás yo no estoy usando este metal para sacrificio y si no fue así tengo que inyectar desde afuera electrones mediante corriente impresa a todo a todo el sistema para proteger ambos ya que la corrosión galvánica se presenta entre metales diferentes para evitarla o disminuirla considerablemente es recomendable usar metales del mismo tipo entre conexiones cuando hablamos de conexiones por ejemplo hasta cuando voy a usar pernos o aquí que hay dos elementos que están juntos aquí hay un mal uso una mala una mala selección donde se decidió usar pernos de acero para afirmar placas de aluminio el acero es más noble que el aluminio entonces ¿qué va a pasar? la placa se va a degradar porque la placa va a entregar su átomo constitutivo su electrón ¿a quién? al perno que es de acero esa no fue una buena elección hubiese sido mejor hasta que el este hubiese sido un material menos noble porque así este le entrega lo átomo a la placa y alguien me diría pero profe ahí se va a degradar el perno sí pero el perno después le pasa un taladro saco el perno y pongo uno nuevo en cambio yo acá estoy perdiendo la placa aquí se está corriendo la corrosión viene hacia la placa entonces ese orificio en unas dos años más que era de diez milímetros voy a tener que tener como de treinta o cuarenta milímetros porque se va a caer la corrosión va a ser tan agresiva ahí que toda esta parte usted la va a perder y va a tener que pensar en cambiar toda la placa puede hacer un trabajo de soldadura si es que fuese un metal que pudiésemos soldar pero así ya sería mucho más trabajo y finalmente más costoso en cambio el perno que hubiese comprado a doscientos pesos lo saco nomás y con remache llego lo saco y como último tipo de corrosión que vamos a ver el día de hoy es la corrosión por los suelos esto la corrosión por el suelo se designa a los procesos que van a degradar los metales pero cuando estos metales están enterrados cuando son estructuras enterradas y la rapidez de esta corrosión de esta corrosión por suelo va a depender de algunos factores como el contenido de humedad del suelo la composición química del suelo el pH del suelo pero sobre todo los niveles de oxígeno que van a tener en los suelos tal como indica a continuación el suelo generalmente es un medio heterogéneo muy diferente de un metro a un metro el suelo puede variar totalmente ya que tenga una goterita una caída de agua de una llave ese sector va a variar su humedad por ende va a variar la cantidad de humedad de oxígeno y sus componentes químicos entonces el suelo generalmente es un medio heterogéneo en donde se dan muchas variaciones en la velocidad de corrosión de los metales un suelo natural contiene siguiente elemento y ojo que en diferentes proporciones arena arcilla cal humus estos componentes pueden estar mezclados en el suelo en diferentes proporciones que dan lugar a distintos grados de agresividad si yo tengo una cañería que tengo que llegar de de acá de la quinta región a la región metropolitana por ejemplo hay una tubería hay unas tuberías de enap que van desde concón a maipú después de maipú a san fernando esas cañerías van enterradas y esas cañerías son kilómetros y kilómetros de cañería imagínese usted que en un kilómetro todos los cambios de suelo que pueden haber ¿por qué? porque en una pasa cerca de un estero más allá hay un pequeño canalcito después se cambia a una a un suelo más arcilloso aquí en las primeras kilómetros eran como más arena y así un poco más allá hay un humedal o sea hay variaciones no podemos decir que el suelo es homogéneo es totalmente heterogéneo entonces esta es nuestra cañería y acá tenemos dos situaciones tengo un suelo con un alto nivel de oxígeno porque un suelo de arena y grava prende rico el oxígeno porque me permite la entrada del oxígeno porque es más poroso y tengo un suelo más duro arcilloso en donde el oxígeno es más bajo y acá vuelvo a tener un un suelo con un contenido de oxígeno más alto entonces ya sabemos ah profe el el elemento que estamos analizando que nuestra cañería o nuestro cable en toda esta zona va a decir que hay una diferencia con la misma cañería que está unos metros más allá por ende de inmediato todos estos átomos que están aquí van a decir yo no quiero seguir acá no me siento cómodo quiero ir donde hay más oxígeno y obviamente no se va a ir para acá sino que se va a ir por donde se le hace más sencillo o sea por la misma cañería y se van acá estos electrones dejando esta zona cada vez con menos electrones esta zona con mayor electrones como tengo mayor cantidad de electrones se se transforma en un elemento inmune a la corrosión una zona fuerte catódica pero la zona donde los electrones se fueron están en una zona anódica con menos electrones generándose corrosión generándose una disminución del espesor del espesor de la cañería por ejemplo y usted aquí en el interior usted está a cargo de las tuberías de ácido sulfúrico que van a ser que van a ser usadas en el proceso de la exiliación entonces que haya una fuga una fuga ahí un ácido sulfúrico podría traer consecuencias graves a las napas subterráneas a los vecinos al pobre agricultor que lo único que estaba haciendo era hacer su trabajo diario y ahí una faena le está llenando entonces las napas subterráneas de productos muy muy dañinos entonces existen existen soluciones para esto y esto lo vamos a ver durante en la próxima clase y en esa próxima clase vamos a ver cómo se hacen estos cálculos para proteger ciertos kilómetros de cañería o una placa que va a estar una estructura que va a estar enterrada cómo se hace ese cálculo y qué se utiliza yo hoy día ya les mostré por ejemplo este ánodo de sacrificio por el relleno Backfill pero hay otros más la corriente empresa entonces es bueno tener ese control porque por ejemplo la empresa que transporta el petróleo desde Concon desde Quintero hasta Maipú en algunos puntos estas cañerías tienen una entrada y trampa de conejos que se llaman a unos elementos no son los conejos reales muchachos son unos elementos que van al interior creo que se los mostré en un video hace un tiempo atrás se ponen acá al interior de la tubería este elemento tiene tiene unos sistemas que van midiendo como como un ultrasonido y va haciendo una especie de escáner de la tubería va midiendo el espesor de tubería entonces va a pasar por aquí va a encontrar que la tubería va bien es de 5 bueno de 3 milímetros como acordaba pero cuando pasó por acá le dijo oh que extraño aquí no hay 3 milímetros aquí hay 2,1 milímetros de espesor como promedio entonces aquí ya nos llama la atención de que hay que preocuparse porque si llegamos a tener un espesor de 1.5 ya vamos a tener una fractura una fuga segura porque el líquido que va al interior va con cierta presión y esa presión quiere expandirse en algún momento y si encuentra una tubería con menos espesor va a reventarla ¿no? y esto lo podemos desarrollar ¿no? en cualquier tubería y en cualquier fluido ¿no? en Chile no se le hace mucho cuidado de estas tuberías se espera que fallen las tuberías de agua potable lamentablemente pero se podrían generar ¿ya? inspecciones del estado de las cañerías ¿no? antes de que sea demasiado tarde ¿no? normalmente ahí sacude cuando una cañería se revienta o una matriz explotó no se preocupan antes ahora hay que ver vale la pena preocuparnos antes sería mucho mucho costo para la empresa vale la pena entonces ahí empiezan aquí para no, preferemos pagar la multa que estar poniendo testigos de que nos digan cuál es el espesor de cañería en ciertos puntos ¿no? así que siempre se hace un análisis económico porque dirán no, la población que está ahí va a quedar sin agua por unas 3 horas vamos a reaccionar rápido porque vamos a ir a reparar de inmediato nosotros nos demoramos 3 horas ya vale la pena unos par de reclamos económicamente y así lo va a pensar la empresa ahora va a depender mucho en qué sectores va a estar entonces hay hay instalaciones que tienen que siempre tener tanto como sistema de energía de respaldo también estanques de agua de respaldo porque claramente se puede ocurrir una falla y no puedo quedar sin agua en un hospital por ejemplo no puedo quedar sin corriente eléctrica en un hospital por ejemplo voy a tener generadores de respaldo en caso de que se corte la luz y también voy a tener estanques de agua en caso de que se corte el agua y hasta aquí sería nuestro primer certamen hasta ahí nosotros evaluaríamos para para que le quede claro que le quede Gracias por ver el video.